La dominicana luce una figura increíble y este es su secreto. Francisca Lachapel luce un cuerpo espectacular. Foto, Instagram, Francisca Lachapel. Hace unas semanas Francisca Lachapel olvidó su tradicional discreción y mostró mucha piel en un bikini de infarto. Las fotos de la dominicana de 29 años causaron sensación y fueron replicadas por muchos medios de comunicación. Uno de los aspectos que más ha destacado la prensa que sigue a la ganadora de Nuestra Belleza Latina 2015 es su estilizada figura. Su abdomen y sus piernas están más marcadas que nunca. La conductora de Despierta América de Univision ha dejado ver a sus fanáticos el secreto de cómo mantiene su cuerpo tan sensual. Mucho ejercicio. Soy poderosa. Se lee en una camiseta que usa Francisca para ejercitar la espalda. Tú naciste para triunfar. Comenta con este emoji bíceps color de piel 4 si así lo crees y lo recibes. Escribió la famosa en otra foto en la que presume ser fanática del boxeo también. Eres una guerrera de Dios sigue adelante te lo mereces amor. Eres una inspiración hermosa. Le escribieron sus fans más fervientes e inspirados con la caribeña.